Año 31 a.C. Marco Antonio, apoyado por Cleopatra, reina de Egipto, anhela el poder absoluto de Roma. Una ambición que se ve truncada cuando su rival, Octavio Augusto, derrota a la flota egipcia en la batalla de Actium, frente a las costas de Grecia. Tras la victoria, las legiones de Augusto se disponen a desembarcar en el delta del Nilo y tomar posesión de la tierra de los faraones. En el año 30 a.C., Octavio Augusto anexiona Egipto. La historia le recordará como el primer emperador de Roma y a Cleopatra como la última reina de Egipto.